El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, dijo que no existe de parte del gobierno federal alguna iniciativa para modificar el actual régimen de pensiones y jubilaciones, y que por el contrario están plenamente garantizadas. En su participación en la Semana de Seguridad Social, que inició este lunes en el Senado de la República y en la que se analiza el panorama de las pensiones en México, refrendó que el IMSS trabaja para tener finanzas públicas saludables que garanticen su viabilidad a largo plazo. A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Enrique Mayans Cannaval, destacó la importancia de fortalecer el sistema de pensiones y jubilaciones en México como uno de los retos del Congreso Mexicano. Para Informativo, Claudia Cárdenas.